Realmente insólito, no hay otra manera de llamar lo que hace tan solo unas pocas horas se acaba de proponer la constituyente por representante de lo que fue la lista del pueblo a prueba de dignidad que incluye al frente amplio y al partido comunista aquellos que ganaron las últimas elecciones y también a los pueblos indígenas en su escaño reservado porque se acaba de presentar una propuesta bien curiosa a nivel del sistema político que busca disolver tanto el poder ejecutivo como legislativo y el judicial disolver todos los poderes del estado para concentrarlo en una asamblea de estilo soviético que esto no son mis palabras, son de la misma constituyente que presentó la propuesta con amplio apoyo dentro de la izquierda y que dicen que quieren llegar a controlar toda la economía por decreto, expropiar todas las empresas todas y hacer normas que excluyan de la sociedad a aquellos que llamó parásitos productivos que incluye a todos los empresarios, a todos los sacerdotes y figuras religiosas como también a gran parte de la oficialidad de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas no me sorprendería que eventualmente periodistas y otras ramas se dieran en esa dirección y llamó a producir de este proyecto que tiene un apoyo no menor la copia del sistema soviético literalmente en Chile y no es palabras mías, son palabras de la misma constituyente que lo presentó que habló del ejemplo exitoso de la unión soviética que había que implementarlo en Chile dentro de esta nueva constitución y esto ha llegado al tal punto que gran parte de la izquierda de esta izquierda más progresista, de esta socialdemócrata que quería la nueva constitución, etc. se está asustando y se está asustando bastante periodistas también como José Antonio Neme diciendo cómo esto es posible y así porque muchos de esos sectores quieren más Estado, quieren más subsidio, etc. pero no quieren un sistema soviético decían que eso era campaña del miedo, ¿no? pero ahora cuando tienes a sectores importantes de la izquierda proponiendo eso genera rechazo todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Mati Slips que se metió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales ¿Qué es lo que ocurrió? que se han aprobado una serie de nuevas propuestas dentro de las comisiones de la constituyente y yo sé que muchos van a decir bueno, todavía no se aprueban en pleno pero en realidad prácticamente todas las que se están aprobando en las comisiones son de este estilo entonces, algunas que otras se va a aprobar y son todas bien nefastas exceptuando unas cuantas también se aprobó una descentralización masiva a nivel del Estado que lo vamos a ver a continuación que tiene un detalle que se acerca un poco al modelo federal argentino que tampoco es la gran maravilla pero lo principal y que ha generado más controversia en las últimas horas es la propuesta de la constituyente que fue parte de la lista del pueblo María Rivera que acaba de presentar una propuesta para implementar un modelo soviético en Chile con apoyo de y cito lo mencionado en la radio Bio Bio la ex lista del pueblo apruebo dignidad que incluye al Frente Amplio Boric con el Partido Comunista de Jaue y escaños reservados indígenas y estas son sus palabras es por eso que nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico o sea, de la propiedad de los medios de producción en primer lugar proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo esto no es una novedad no es un invento nuestro en Chile los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora con representantes electos en cada fábrica en Rusia los consejos obreros y populares instituciones del poder soviético eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática sin la influencia del dinero en segundo lugar proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado tercero proponemos que la tropa de las fuerzas armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes hoy solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante en cuarto lugar proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal ni la alta cúpula de la iglesia ni los dueños de grandes empresas y especuladores ni la oficialidad de las fuerzas armadas esos sectores no producen ninguna riqueza no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado por último esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5 que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país minas, empresas de energía, puertos, bancos, etc. todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo así, de forma democrática la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados muchas gracias ahí lo ven son sus palabras expropiación de todas las empresas control productivo de toda la economía disolver el poder judicial ejecutivo y legislativo para concentrarlo en un politburo básicamente y ella habla del modelo soviético en que es una asamblea en que tienen todo entre comillas democrático pero si habla del sistema soviético es todo menos democrático en que serán 600 miembros que van a dirigir toda la economía sociedad y elementos del país en la práctica en la implementación del sistema de la Unión Soviética en Chile y ella misma lo dice es una locura es una locura es una inmoralidad porque es el nivel de estatismo además más grande toda la sociedad la economía la cultura todos los elementos controlados por los políticos por el Estado y dirigida a la economía y todos los ámbitos de la sociedad tanto a nivel religioso cultural familiar todo por un organismo político de 600 miembros que ahí hablan de que no va a ser democrático pero ella ya empieza a hablar de excluir de la sociedad a los parásitos productivos aquellos que no producen nada y quien decide quien es productivo o no ella y ese politburo entonces Kevin en funciona que hay que excluir si o si de todo tema las direcciones y los altos mandos y oficiales de todos los aparatos de defensa y seguridad la fuerza armada y la policía todos los empresarios de cualquier tipo y recuerden que son empresarios las pequeñas y medianas empresas como también los grandes grupos corporativos todos sumado a eso también dicen los sacerdotes toda figura religiosa que imagino que se expanderá a pastores aquellos que son imanes musulmanes como también rabinos judíos y suma y sigue toda figura religiosa excluida por ser un parásito productivo de acuerdo a lo que dice ella y una pregunta es ¿cómo los van a excluir? y si da de ejemplo a la unión soviética como modelo a seguir con apoyo del frente amplio el partido comunista la ex lista del pueblo y también de los que escaños reservados que todos esos son cerca de la mitad de la convención en conjunto no es imposible que eso se apruebe y también eso nos lleva a pensar que quieren hacer leyes de censura sumadas a las que ya han presentado con las cuales eventualmente se podría sancionar y excluir de la sociedad a todos grupos que ellos no les gusten no me sorprendría que después periodistas lo llamen parásitos productivos porque según ella no producen nada personas como yo probablemente también estaríamos ahí ¿no? youtubers abogados periodistas no me sorprendría que entre también dentro de esa categoría todos aquellos que no producen algo material per se que ella considere productivo excluidos de la sociedad ¿y cómo los van a excluir? quitándole el derecho a voto o probablemente mandándolos a campos como lo hacían en la unión soviética los gulags y algunos dirán es una exageración pero no creo que sea una exageración cuando ella está literalmente citando el sistema político y económico soviético para aplicarlo en Chile con un amplio sector político es una inmoralidad total el nivel de control completo del Estado por todos los ámbitos de la sociedad tanto economía social burocrático cultural religioso y que es lo que implica también un autoritarismo ¿quién no? ni autoritarismo un totalitarismo por parte del Estado para controlarlo todo todo a manos de los políticos es sumamente injusto es sumamente inmoral y cualquier persona que tenga algún valor que sea en las libertades tanto individuales como económicas como en la dignidad de la persona humana con las personas dentro de lo que son debería rechazar este tipo de propuestas y si esto se aprueba en la Constitución debería rechazar por completo esa nueva Constitución además de eso se acaban de aprobar una serie de cosas por un lado ya está aprobado en las comisiones respectivas y se espera que se apruebe dentro de la Convención en general el primer artículo de la nueva Constitución que dice lo siguiente que Chile es un Estado regional plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas preservando la unidad e integridad del Estado y eso se junta también con la propuesta también aprobada con la que se busca crear asambleas legislativas regionales en un modelo muy similar al argentino vamos a explicar por qué porque se suman estas dos cosas además de la propuesta anterior y lo que proponen es que en las mismas regiones se puedan elegir congresos más regionales como hay en los estados federales como Estados Unidos que pueden crear nuevos impuestos nuevas regulaciones tener sus propias empresas estatales o sea como mini-estados pero manteniendo el control que tiene el Estado central desde Santiago ahí dice preservando la unidad e integridad del Estado entonces no se ha definido el detalle pero en la práctica ¿qué significa esto? que van a permitir que las provincias o las regiones tengan sus propias legislaciones pero solo para cosas que se deben crear más estados no es como el sistema suizo de autonomía o un sistema de autonomía regional con democracia participativa en que las zonas locales se mantienen con sus propios recursos y gastan como ellos quieren pero con sus propios recursos sus propios impuestos sus propias regulaciones como si fueran prácticamente independientes no lo que dicen es que el Estado local puede crear regulaciones más impuestos y más cosas pero igual le pueden cobrar impuestos federales o a nivel nacional que lo hace el gobierno central de Santiago en la práctica la unidad e integridad del Estado significa que el gobierno santiaguino va a seguir controlando al resto del país en muchos ámbitos y al mismo tiempo no se pueden evitar responder ante las cosas que decía el Congreso Nacional presentado en Santiago entonces es una especie de control centralista pero dando la apariencia de autonomía regional porque les permite crear más impuestos a las regiones pero no les permite por ejemplo eliminar esos impuestos o rechazar la idea de cumplir las normas del gobierno central no tú sigues dependiendo del gobierno central de Santiago que te va a imponer cosas te van a sacar tus recursos que vas a seguir subsidiendo a Santiago al metro y todas esas cosas pero tus gobiernos regionales ahora además con los políticos extra que van a tener ahí te van a sacar más plata no es realmente una autonomía ese federalismo al estilo argentino en que probablemente los presupuestos los da además el gobierno central entonces eso es una apariencia de autonomía cuando en realidad es simplemente favores para políticos locales en vez de darle soberanía a la población local porque lo que sería justo y es autonomía de verdad sería que la población local pueda tomar sus propias decisiones en todo ámbito tanto para un lado como para otro pero al mismo tiempo no dependiera del gobierno central para las cosas no se financia el gobierno central el gobierno central no le puede sacar recursos porque el gobierno central sería más bien gobiernos regionales y cada zona decide las cosas pero no por un grupo político que es crear más congresos sino por la población misma como se hizo el plebiscito en la Araucanía sobre el estado de excepción eso muestra que no es imposible es completamente posible pero los políticos no lo quieren hacer porque es un discurso de autonomía pero es una falsa autonomía quieren mantener el control central y eso se nota también en propuestas como esta con las que buscan controlar la economía la sociedad y la cultura de manera central por el estado emulando copiando el modelo soviético y ante esto están ocurriendo una serie de reacciones por un lado hubo por ejemplo en las redes en twitter personajes como José Antonio Neme periodista que criticó esta situación diciendo pero como puede ser esto del estilo soviético ya ha aparecido Agustín Esquella dentro de la centro izquierda criticando a la convención hace algún tiempo por decir que se están comportando como ludópatas que de manera ridícula y que están llevando de cierta manera un desastre que hay que hacer autocrítica y por otro lado han aparecido figuras dentro de la izquierda antigua como el caso de Oscar Guillermo Garretón que fue ex subsecretario de economía del presidente Salvador Allende esta es una persona del partido socialista de los 70 que fue parte del gobierno Allende y participó en las expropiaciones diciendo que la convención estaba condenando a Chile a la miseria ¿por qué? bebemos sus palabras no puedo aceptar que se establezcan criterios económicos que llevarían al país a la ruina como han llevado a cuánto país los ha aplicado en el mundo entero nosotros en la unidad popular planteamos medidas mucho más restrictivas que la convención y ya sabemos lo que pasó pasó pues hoy día nuestras relaciones internacionales de comercio e inversión son infinitamente mayores que las que teníamos en la unidad popular en que el grueso era el cobre ahora es el cobre el litio el hierro las manzanas las paltas las uvas los arándanos los salmones las truchas la madera la celulosa cuando planteas nacionalizar con una globalización que no había en 1973 no es colocarte contra un país sino contra el mundo no vamos a poder vender ni un kilo de cobra afuera están condenando a Chile a la miseria y cuando la centro izquierda progresista te critica cuando hasta las personas que fueron parte del gobierno de la unidad popular y apoyaron esas medidas te critican por ir muy lejos sabes que estás llegando a un nivel impresionante y no es sorpresa porque la convención se está yendo a un lado sumamente radical se están proponiendo un sistema soviético y en sus palabras no son las mías son las de ella con la propuesta que se presentó en conjunto con miembros del Frente Amplio el Partido Comunista los miembros de la ex lista del pueblo y los puestos reservados indígenas que todo eso en su conjunto esos grupos son más de la mitad de toda la convención y necesitan dos tercios para probar cualquier cosa es una locura una locura y de cierta manera se empieza a confirmar lo que decía Mochatti que si Boric tenía problemas para probar la nueva constitución no iba a ser por la derecha o por grupos empresariales sino simplemente por la misma izquierda que se iba a ir cada vez más radical y iba a generar rechazo en la población ahora ante esto y este tipo de situaciones puede que se rechace la nueva constitución sería posible creo yo si es que la derecha no fuera la que fuera a tomar la batuta de la imagen de rechazo a la nueva constitución pero la van a tomar y como siempre hacen pésimas campañas mediáticas y empiezan a meter puro miedo y miedo estúpido mal hecho pierden porque hay que entender que la población que empieza a rechazar esto no significa que le guste la constitución actual pero si tú le das a elegir entre la constitución nueva aunque sea una locura y la antigua que también encuentran que es mala muchos van a decir bueno me arriesgo con la nueva de repente algo cambia muchos van a pensar así y solo campaña del terror no sirve la masiva derrota de Cass por 12 puntos porcentuales debería haber enseñado eso como también las derrotas consecutivas a nivel cultural de la derecha pero no lo aprenden y van a ser de nuevo lo mismo que siempre porque decir comunismo 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 no sirve aunque efectivamente esta propuesta si sea de carácter comunista lo han repetido tanto que ya no sirve es como la historia de Pedrito y el lobo que tantas veces decía que venía el lobo y no venía que después no le crían incluso cuando venía el lobo y ya no le crían porque lo dijo muchas veces eso pasa con la derecha como le han dicho comunista a todo cuando efectivamente aparecen propuestas comunistas ya nadie les cree porque lo han dicho demasiado a lo largo de los años es así de simple lo inteligente para aquellos que quieren que se rechace esto sería rechazar esa constitución pero entendiendo que la gente igual tiene un sistema distinto al corporativista actual y por eso lo más probable es que un rechazo inteligente no lo podría liderar la derecha lo tienen que liderar o la centro izquierda o grupos como el del partido de la gente siempre y cuando se alejen de la derecha y decir que se rechaza esto porque no representa esos verdaderos ideales de descentralización anticorrupción de no abuso por los políticos porque concentra el poder y que lo que hay que hacer no es rechazar y que se mantenga todo igual sino que lo que deberían proponer es que se rechace y que se llame a nuevas elecciones de constituyentes porque esto no representa la voluntad popular y probablemente con ese discurso muchos se lo compren y rechacen la nueva constitución pero si se aplica el discurso que probablemente es lo que van a hacer de la derecha decir no no mantengamos toda la constitución igual todo igual rechazo 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 va a ganar el apruebo a la nueva constitución y probablemente es lo que va a ocurrir porque la derecha no cambia nunca y siempre mantiene esas cosas corporativistas y ese discurso que no sirve pero que mantiene en el tiempo y que lo repiten siempre para todo desde Bachelet hasta esta que realmente es una radical comunista pero dicen lo mismo para los dos no comunista comunista y por lo tanto ahí pierdan todo dependerá quien lidere ese discurso de rechazo a la nueva constitución y como lo lidere pero como probablemente sea la derecha no me sorprendería que se apruebe la nueva constitución pero que piensan de estas nuevas propuestas de la constituyente que salieron hace tan solo unas pocas horas todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos vemos en el siguiente programa hasta luego que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!